¡Hola chicos! Bueno chicos, en el vídeo de hoy es un vídeo de piscina, un vídeo de calor, ¿sabes? Y obviamente voy a presentar a los jugadores, ¿ok? La número uno, que soy yo, la número dos, que es mi hermano, el Davidito y por tercero y menos esperado, mi padre. ¡Hola chicos, de nuevo! Aquí tenemos la piscina, que mirad, mirad, mirad tenemos tres flotadores que no se ve a mí. Uno de mariposa, otro de unicornio y otro de bikini. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a ver el que aguanta más los flotadores y no se cae. Al principio estaremos ahí un poco y después vamos haciendo algo para que se vaya cayendo. Y el último, que queda en el flotador, gana. ¿Vale? Quedarse hasta el final del vídeo porque el Davidito va a coger Davidito ¡El unicornio! ¡Va a coger la Manuela! Yo voy a gocer la mariposa, mirad. Que tiene brillantina, chicos, guapísima. Es que ilumina, o sea, vale. Aparte, lo hemos comprado porque a la Manuela le encantan las mariposas. Bueno chicos, y yo quería decir que dejar vuestro like y comentar, ¿vale? Si vosotros queréis que llenemos todas las piscinas de corchonetas. Comentar. Podemos hacer una segunda parte. Toda, toda la piscina de corchonetas. Vale, y bueno, a mí, pues yo me quedaré con el del bikini. Chicos, nos vamos a montar y bueno, a ver si no nos caemos al montarnos. Vamos a montarnos, vamos a montarnos. A mí me quedaré con el del bikini. Solo aquí viene gente, amigo. ¡Ah! Uy, pues todo va de algo donde estaba. Esto, mirad. Mira, qué bonito. O sea, en plan... Bueno, mira, ahí está por aquí, papá. ¡Hola! Por el momento estamos aquí tomando el sol, estamos aquí relajaditos y nada así de chill. Y aquí navegando, hola Manuela, cambio. Yo ya estoy tocando el agua, mira. Estamos tocando el agua, ¿vale? Como que podemos tocarlo, pero que no podemos caernos, flotador. Yo ya estoy tocando el agua. Yo es que como coar grande, me monte ahí con el tabelito, me voy a caer. Y no quiero ser el primero carne. Chicos, yo creo que el grande es el más cómodo. Yo es lo que siento, yo creo que el grande es el más cómodo. Y mirad el tabelito, me voy a caer. Tengo que comprar tres grandes, chicos. Tres mega gigantes. Gigantes. Como aquel. Y si hacen una carrera para calentada aquí, ahí. Pero nada, son los flotadores. Son los flotadores. Vale, espera. Vamos a hacer una carrera. Bueno, chicos. Vamos a intentar caernos porque aquí no nos vamos caernos sin solos. ¿Vale? Nos vamos a estar aquí toda la noche. Puede ser 24 horas aquí. Pero eso va a ser otro viño. Vamos a traer mantitas. Vamos a traer detrás. Así que vamos al lío a caernos. Después vamos a hacer una prueba, chicos. Otra prueba. ¿Puedo empujar? El primero. ¿Puedo empujar? Claro, pero el flotador no. Tienen empujar flotador. Bueno, chicos, yo quiero también que comentéis quién creéis que va a ganar. ¿Vale? Que comentéis por aquí abajo que va a ganar. O papá, o el laulito, o yo. ¿Vale, chicos? Yo creo que me va a caer el primero. ¿Vale, chiquita? Hola, Manuela. Ya vale. Ahí vamos. Ahí vamos. Empieza la pelea. Empieza la pelea. Empieza la pelea. No, no. Está midiendo inmediatamente. La coba, la coba. La coba, laibida de la fuerza, laibida de la fuerza. Aάν milü Sophie, chicos, aSI deemberto. Tú puedes ir de mamá, que te va a caer ya. ¡Que te va a caer, Manuela! ¡Ay! De Buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en hacer esta prueba que vamos a hacer ahora. Bueno chicos, vamos a hacer esta prueba que es saltar de un flotador a otro, de otro a ver si salto los tres y llego al final. Después lo van a hacer ellos, me están animando. Bueno, me voy a preparar. Ha llegado a dos chicos, ha llegado a dos. Ahora el Dabellito. Ahora yo, ahora yo. Espérate, espérate, espérate. Ya pone por aquí. Dabellito, dale. Dabellito puede hacerlo, chicos. ¡Una! ¡Dabellito! ¡Este va a parar! ¡La suerte! ¡La suerte! ¡La suerte! ¡La suerte! Chicos, vamos a poner las repeticiones de esto, eh. ¡La cámara lista! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado a esos tres! ¡Has llegado a esos tres! ¡Has llegado a esos tres! ¡Has llegado! Pero digo una cosa. No las has hecho de pie. Dale, has puesto en uno a los otros y aquí no. Pero ha llegado hasta el final. Abelito, ahora, Mariela, monta tú aquí. ¿Puede cañar? ¿Eh? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Chicos, me toca a mí y yo le tengo fe. Yo creo que voy a lograrlo y vamos a ver. Mira, yo he hecho en dos, vale. igual que el tablito para sacar el tablito a llegar al final pero sin poner el pie y la manuelita a ver si pone los tres pies en las tres corrupciones. Chicos, desearme mucha suerte de vuestras casas porque a lo mejor lo puedo lograr o a lo mejor no, así que venga chicos, coltad. ¡Amanuela! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Va a hacer la manuelita ahora! ¡Aquí es el tío! ¡Amanuela! 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 Lo ha tocado con la rodilla, con la rodilla. Voy a intentarlo yo, de nuevo. ¡Otra vez! Hasta que no me salgo no voy a parar. Chicos, por el momento nadie ha tocado el tercer flotador con los pies, ¿ok? Todavía nadie, nadie, nadie. Vamos a ver si lo logro, papá. Vamos a ver. ¡Abró, papá! ¡Venga, papá! ¡Esa es lo más para acá! ¡Tiene que estar más pegado! ¡Papá! ¡Aquí! 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 ¡Aguántalo ahí! ¡Ahí que esté un! ¡Listo, venga! ¡3, 2, 1! ¡Arren! ¡Papá! 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 Ana, yo voy a buscar en el pie, en la última. Si no, pierda ahorita, no me pierdes en el pie, en la última. Háganla a la manuela. Háganla a la manuela. Complicado, ¿eh? Eso no me ha fallado, Ana. 1, 2, 1. ¡No hay, Chordavito! ¡Vamos a ver quién es el que gana! ¡Venga, va! Vamos a ser ustedes dos, que son los que me han ganado una carrera. De ahí a aquí, pero nadando con las manos. ¡Vamos! ¡Yo me pido esa, Lito! Bueno, bueno, ¿estemos preparados? Bueno, chicos, en esta prueba consiste... El primero que llega allí, a la esquina, gana. Y ha ganado este concurso de flotadores. ¿Preparados, chicos? ¿Estáis preparados? ¡Sí! Estamos preparadísimos porque te voy a ganar, Davidito. Cuando yo diga, a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, Baja! ¡Baja, Baja, Baja, Baja! ¡Baja, Baja, Baja! ¡Baja, Baja! ¡Está prueba ha bajado, Davidito! ¡Me hace emocionado! ¡Me hace emocionado! ¡Me hace emocionado! ¡Me hace emocionado! Como había dicho, te voy a ganar, Davidito. Bueno, chicos, al final le he ganado a mi hermano, a mi hermana, a mí. ¡Esto no puede ser como así! Y bueno, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Si os gusta esta escuela que me ha hecho, vamos a hacer un vídeo aquí en la piscina. No es que van a ganar, a los tis. ¡Me han tirado, chicos! Bueno, chicos, aquí dejamos el vídeo por ahí. ¡Ey, va bien, va bien! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que lo estéis pasando muy bien, viendo nuestros vídeos. Y como siempre, decimos todo a la familia, ¡hasta el próximo vídeo! Explora nuestro contenido.